Ha pasado el tiempo y no Veía claro al caminar Buscando rosas donde solo Se siembran muchas tortillas Y luego te encontré a ti Y al verte fue que comprendí Que siempre estuviste aquí Esperando para vernos hoy Te he buscado en los miedos De mis silencios Te busqué en el verso tibio De mis anhelos Gracias doy a Dios Por tu amor Que me encontró Me salvó Ven, quédate aquí El límite es el cielo Viajemos hasta el fin Contigo es el manuelo Y ven, quédate aquí El límite es el cielo Viajemos hasta el fin Contigo es el manuelo Por ti es el límite Si algo es para mí Por más que rugen las montañas Llegar hasta aquí Y que el proceso te hace fuerte Muchas cosas duelen Muchas cosas duelen Pero hoy te tengo así que ven, ven En mí tienes tu compañera Tu amante, tu guerrera Contigo voy a donde sea Ya no le tengo miedo a nada Tu mano entrelazada Me da la fuerza necesaria Me da la fuerza necesaria Tu dolor Mi dolor Nos ha preparado Para el amor Nuestro amor El que Dios me ha regalado Yo, no, dejaré que este amor Muera entre los dos Yo, buscaré que el dolor Mire a otros mundos No, dejaré que este amor Muera entre los dos Yo, buscaré que el dolor Mire a otros mundos No, dejaré que este amor El límite es el cielo Viajemos hasta el fin Contigo es Dios me anheló Y ven, quédate aquí El límite es el cielo Viajemos hasta el fin Contigo es Dios me anheló Ven, quédate aquí El límite es el cielo Viajemos hasta el fin Contigo es Dios me anheló El límite es el cielo 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 ¡Vamos! Sí, Dios me anheló